¿Has escuchado la frase que dice, no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes? Esto fue lo que le ocurrió a un engreído CEO quien se casó con alguien que no amaba. Sin embargo, después de darse cuenta que la estaba perdiendo, decidió recuperarla. Pero parece que esto no es tan fácil como lo imaginaba, porque al parecer otro chico se ha interpuesto en su camino. Logrará recuperar finalmente a su esposa después de que ésta le haya pedido el divorcio. Hola mis queridos amigos, el día de hoy veremos el resumen del drama Love From Diverse. Mu Bai es un empresario arrogante que no se encuentra en su mejor momento, pues está casado con una chica que no ama y tiene problemas en su compañía. Un día él asiste al cumpleaños de una amiga de la infancia muy caprichosa e hija de uno de sus socios. Aunque ella está enamorada de él, éste no le presta atención. Y es que en realidad él asistió a ese lugar porque fue citado por los socios de la compañía, quienes le dicen que cancele un negocio que está siendo relacionado con enfermedades genéticas en el que está participando también su suegro, quien ha estado estafando a mucha gente usando su nombre. Como no llegan a un acuerdo, él le dice que se encargará lo antes posible del asunto. En ese momento, Wen Lan, su esposa, llega a buscarlo y sin querer se tropieza con él, pero éste la suelta al ver que es ella. Aunque le insiste en que vaya con ella a casa, éste le responde dándole un papel de divorcio. Cuando Mu Bai se retira, la chica le mete el pie y ella cae y se golpea la cabeza. Debido al golpe, Wen Lan comienza a recordar sucesos en su vida que había olvidado. Cuando despierta en el hospital, le dice a su amigo que ya recuerda muchas cosas de su pasado, como por ejemplo que su padre y madrastra provocaron la muerte de su mamá debido a su traición, y cuando lo supo quiso reclamarle a los dos, pero su padre la golpeó haciéndole perder la memoria. Además, le hicieron firmar un acuerdo robándose sus propiedades y le hicieron creer que Mu Bai la amaba y por conveniencia la comprometieron con él. Ella promete recuperar todo lo que le quitaron y también divorciarse de su desalmado esposo. Mientras tanto, Mu Bai en su oficina se entera que ella quiere el divorcio rápido. Él no puede creerlo, ya que dice que él es perfecto y guapo y que ella no puede querer divorciarse de él. El asistente le dice que ahí tiene todo lo que quería, por eso cuando va a firmar, él se imagina a ella insultándolo por lo mal que se portó con ella. Es que este hombre es bastante egocéntrico y siempre tiene que verse perfecto. Él va a la clínica a ver a su esposa y cuando llega la escucha hablando muy mal de él con su amigo y diciendo que se arrepiente de haberse casado con él. Y es que ella le tiene mucho cariño a su amigo, lo quiere como a un hermano. En ese momento la puerta se entreabre y ve que su esposo está escuchando todo y le pregunta que si vino a firmar el acuerdo y él le pregunta que si acaso se quiere divorciar rápido para casarse con su amigo. Ella se enoja y le insiste en que firme lo antes posible. Con el ego herido, Mu Bai no entiende cómo es posible que ella no lo admire y nuevamente intenta firmar el divorcio, pero de nuevo tiene dudas y pone una excusa tras otra para no firmar. En ese momento lo llaman de su casa y le avisan que Wen Lang está empacando todas sus cosas para irse. Inmediatamente él va, la detiene y le pregunta a dónde va. Ella le dice que no le importa. Ella se tropieza y él la sostiene de una manera romántica haciendo que su corazón se acelere. Luego ella reacciona y sigue insistiendo en que no entiende porque ahora cambió de actitud con ella. En eso él la besa repentinamente pero ella lo abofetea. En la casa de la madre de Wen Lang, su padre y su familia están planificando cómo mantener unidos a Wen Lang y Mu Bai para poder tener la herencia de la madre de ella. La hijastra le dice que la abote de la casa, pero ellos le dicen que no puede precipitarse. Cuando Wen Lang llega, les recuerda que esa es su casa y le dice a su hermanastra que le desocupe su puesto en la mesa. Ambas empiezan a discutir. En eso, la hermanastra quiere arrojarle agua en la cara, pero ella evita esto arrojándosela primero. Su padre le exige disculparse y ella le dice que recuerde que ella es su hija biológica y que recuperará la propiedad de su madre. Él le lanza un vaso en la cara y en ese momento llega Mu Bai y ataja al vaso en el aire. Él le dice al suegro que ella es su esposa y no permitirá que la trate así. Así que se lleva a Wen Lang afuera. Él le dice que ahora le parece muy atractiva y que no está seguro de divorciarse. Cuando ella se va, él golpea el árbol molesto y se lastima, pero finge no dolerle cuando ella voltea. Luego Mu Bai se entera que ella está en un hotel y no puede dormir pensando en que ella esté con su amigo. Por eso la va a buscar y en efecto, Wen Lang está disfrutando con él mientras toman unas copas. Pero como bebe demasiado, se embriaga y su amigo la quiere llevar a su habitación. Pero cuando va al ascensor, llega Mu Bai y se la lleva alegando que aún es su esposo y si no deja que se la lleve, llamará a seguridad. Mientras van camino a casa, ella se queda dormida en sus piernas. Él está muy feliz, pero de repente vomita encima de él. En la mañana, al despertar, ella se da cuenta que está en la cama con su esposo y con otra ropa, por eso de inmediato lo abofetea. Él le dice que ella le vomitó encima y por eso tuvo que cambiarla. Además, le recordó lo coqueta que estuvo con él en la noche. Así que él se le acerca para besarla y ella le dice que si no está enamorado de ella, entonces está en celo y le recuerda que están divorciándose. Él recibe una llamada y tiene que irse. Mientras va camino a hacer un importante negocio, Wen Lang aparece de repente y lo acorrala diciéndole que deje de huir y que firme. En ese momento, ella casi resbala y en la carga la pone contra la pared y de manera seductora le pregunta si lo extrañó. Ella no piensa caer en sus artimañas y le dice que recuerde cuánto lo buscó y él la despreció. Y que sus mismas palabras se las devolverá intactas. Wen Lang quiere recuperar la empresa de su madre, por eso le pide ayuda al jefe del laboratorio y éste le dice que si termina el proyecto genético que él y su madre empezaron, la apoyará. Por eso, cuando la presentan como la nueva supervisora del laboratorio, su hermanastra se burla y le dice que no sabe nada y solo está allí porque es la hija de la fundadora del laboratorio. En eso, todos comienzan a quejarse de ella. Cuando ella comienza a dirigir el proyecto, su hermanastra le pone una trampa muy peligrosa. Pero Mubai y Shittai, representante de la empresa rival de él, están observando desde afuera. Por eso, rápidamente, él sale corriendo para protegerla de la explosión. Cuando su hermanastra la culpa por eso, Mubai le dice que la culpable es ella, que todo quedó grabado en cámara. Luego, él se ve en el espejo y le dice a Wen Lang que por salvarla, su cabello se despeinó. En ese momento, Shittai se le acerca a Wen Lang, la saluda y se presenta como el Dr. Lang. Mubai se sorprende porque con él quería hablar para hacer el importante negocio. Pero resulta que este Dr. quiere hacer negocios con Wen Lang. Por eso, Mubai lo sigue de cerca y los interrumpe y le pide a ella que vayan a casa. Ella lo rechaza y Shittai le dice que cómo es posible que no supiera que ella es la Dr. Lang, una mujer reconocida y muy exitosa. Mubai le pregunta a ella por qué no le comentó eso y ella le dice que no tiene nada que ver con él y que a él no le importa quién es ella. El padre de Wen Lang quiere tenderle una trampa para impedir que se sepa que ella es la Dr. Lang porque teme que le quite la casa. Por eso, le escribe y le dice que se arrepiente de lo que ha hecho y que vaya para darle las llaves de la casa. Además, pone una grabadora. Mientras tanto, Mubai está practicando para darle rosas rojas a su amada esposa, pero ella pasa a su lado sin que él se dé cuenta. Cuando su asistente le dice que ella ya se fue, él sale corriendo tras ella. Cuando ella llega a casa, su familia finge para que ella crea que le entregarán la casa, pero ella no les cree nada. Les dice que ellos están aprovechando de todo lo que hizo su madre y empuja a su hermanastra. Su papá la va a golpear, pero Mubai lo detiene, como siempre, y le dice que no intente golpear a su esposa si no se las verá con él. Al salir, ella le pregunta qué hace allí. Él le entrega las flores y ella las tira al piso y le dice que odia las flores rojas. También le dice que seguramente él quiere estar con ella para proteger los intereses de la empresa, ahora que sabe que es la Dr. Lang. La hermanastra de Wen Lang se aprovecha de lo que grabaron y en el trabajo muestra el video en el que Wen Lang la empuja y se hace la víctima y todos la defienden. Pero Wen Lang astutamente se le adelantó y grabó sus voces cuando tramaban en tramparla y reproduce el audio para que todos escuchen, saliendo victoriosa de esa situación. Finalmente, Mubai se entera que Wen Lang tenía amnesia cuando se casó con ella y se siente atormentado porque ella no se casó con él por amor. El tío de Wen Lang, quien está en estado de coma, tiene mucha información de lo ocurrido. Por esa razón, lo están cuidando aplicándole el tratamiento experimental del laboratorio de la madre de ella. Mubai decide firmar el divorcio y llega a donde está Wen Lang con Shittai hablando de negocios y se van juntos a la firma. Entonces, ella piensa que la hizo salir a la firma esa tarde para impedir el acuerdo entre ella y Shittai. Cuando van llegando al juzgado, ellos ven a un hombre tratando con desprecio a su esposa y luego golpea a Wen Lang. Ambos lo agarran impidiéndole que se mueva, luego la ex esposa pide perdón y luego les pregunta si ambos se están casando. Ella va a decir que no, pero él la abraza y dice que sí, y la mujer les desea que duren mucho tiempo juntos hasta que sean viejitos. Para ganarse de nuevo a su esposa, Mubai le dejó muchos bienes. En eso, el asistente le muestra una noticia de que su empresa dejó de financiar el proyecto de Wen Lang. Por otro lado, Wen Lang se entera por el doctor del laboratorio que perdió el financiamiento de la empresa de su esposo y piensa que seguro Mubai hizo esto para molestarla por el divorcio. Mubai, molesto por esta situación, renuncia a su cargo de presidente. Pero resulta que la culpable de esto es la chica caprichosa que está enamorada de Mubai. Cuando Wen Lang se entera de esto, dice que no es necesario el apoyo de ellos, porque ella ya va a entrar en cooperación con el grupo de Shittai que son más estables. Para recuperar su relación laboral, los empleados le sugieren al galán que se gane el corazón de su amada, y le dan un sinfín de sugerencias que él luego pondrá en práctica. Así que él llega a una entrevista que ella está haciendo informando que ya no cooperará con él. Él llega en ese momento y les dice que ellos seguirán cooperando, por eso tal como le sugirieron sus empleados, le pone ojitos tiernos y después llora. Además, le da un anillo de diamantes y le pide disculpas de nuevo mostrándole unas tarjetas de oro. Cuando salen, ella le dice que aceptará seguir cooperando con él, que no piensa que es un hombre malo y que ya no lo odia, pero que debe dejar de hacer esas cosas que hizo delante de todos. El amigo de Wen Lang le comenta que su padre y el otro socio del laboratorio han preguntado por su tío y sospechan que intentan sabotearlos. Por eso intentan ver si alguno de ellos llega al laboratorio a medianoche y oyen a alguien allí, pero en vez de ser los saboteadores, es Mubai que quería darle una sorpresa, un diamante enorme solo para ella. Pero nuestra protagonista no muestra ningún interés y le dice que está estropeando su trabajo. Mubai sigue insistiendo, por eso la llama y le dice que está pensando en ella, pero esta solo se molesta por eso. Rato más tarde, él seguía en el laboratorio, pero de manera extraña e inesperada va a entrar a la hermanastra de Wen Lang y la ve robando información de la computadora. Él la grava y la detienen entre todos. Ellos la acusan de robo de información confidencial y le dicen que irá a presa si no coopera. Así que ella se ve obligada a decir que fue el padre de Wen Lang quien la envió. Mubai y el amigo de ella hacen todo para ganarse su corazón y deciden competir. Cuando Wen Lang llega, los dos corren hacia ella y esta les dice que su hermanastra fue botada de la empresa. Los dos le abren la puerta del carro y quieren llevarla. Mientras pelean, ella se va y se monta en el transporte público. Los dos quieren montarse, pero a Mubai no le aceptan la tarjeta de oro y ella termina pagándole el pasaje. Allí, estos chicos comienzan a pelear de nuevo. Y es que no dejan a la pobre Wen Lang ni respirar, porque le llevan helados, pasteles y demás. También cuando Wen Lang se va a tomar una foto con su amigo, Mubai se atraviesa y salen los tres en la foto. Mubai termina recortando la foto para ponerla en su escritorio. Wen Lang se entera que su padre quiere vender todas las propiedades para quedarse con el dinero. Por eso, cuando va a hablar con la promotora que las vende, se entera que ya se le adelantó un comprador. Y ese es Mubai. Wen Lang va donde él y le reclama lo que hizo. Él la persigue y quiere explicarle que quería ayudarla. Pero ella no desea hablar con él, solo le dice que quiere terminar el proceso de divorcio. Él le explica que puede ayudarla con lo que está haciendo su padre. Además, le dice que quiere recuperar su relación. Pero ella le dice que lo único que quiere es recuperar su alianza con el grupo. Entonces, él le dice que si piensa eso de él, está de acuerdo en divorciarse. Así que ambos terminan divorciándose. Después de esto, el padre de ella está haciendo una reunión de accionistas para quedarse como director ejecutivo de la compañía. Pero Wen Lang entra y lo acusa delante de todos, diciendo que él no puede tomar el cargo porque engañó a su madre y es un estafador. Pero ningún ejecutivo le presta atención y por votación deciden sacarla de allí. Sin embargo, de repente, entra Mubai que compró acciones de la empresa y dice que él vota a favor de que se quede. Y que aunque se divorció de ella, quiere recuperarla. Ella lo sigue acusando de ser el culpable de su amnesia, de robarle todas sus propiedades y de haber matado a su madre. El padre se enfurece y le tira un vaso de vidrio, pero Mubai la protege y el vaso se rompe en su cabeza y cae desmayado. Cuando despierta en el hospital, Wen Lang está a su lado. Por eso recuerda los consejos de sus amigos y para que ella se quede a su lado, exagera su malestar para que ella lo cuide. Pero ella se da cuenta y le dice que deje de fingir. También le da las gracias y le dice que le pagará el doble de lo que gastó en las acciones. Pero a él no le interesa eso, solo desea ganarse su corazón. Y cuando ella por fin está cediendo, llega el asistente y los interrumpe. Después del escándalo, el padre de Wen Lang queda con muchas deudas por todo lo que hizo y ya nadie se interesa en sus acciones. Su esposa e hijastra lo dejaron solo porque no les gusta el sitio a donde las llevó a vivir, pero cuando éstas se van, él nota que está enfermo. Uno de sus deudores comienza a perseguirlo. En eso, él se detiene porque se siente mal y bota sangre por la boca. En el hospital, le indican que tiene un tumor en el pulmón. Debe operarse inmediatamente, pero no tiene dinero. Así que va donde su hija y Mubai para pedirles dinero. Y aunque no le creían al principio, Mubai dice que pagará la operación a su padre. Ellos conversan y ella empieza a abrirle su corazón. Y le dice que siempre se siente triste el día de las madres porque su madre no está con ella. Ella toma de la mano diciéndole que la apoyará siempre. Y bueno, finalmente logra ganarse su corazón. Luego, él la llama para pedirle una cita y ella dice que no puede porque está muy ocupada. Cuando ya ha perdido la esperanza, ella le escribe de repente aceptando su cita. Mientras tanto, Shittai intenta hacer que el amigo de Wen Lang esté de su lado. Y le dice que si no hace nada, ella estará con Mubai y se casarán de nuevo. A pesar de resistirse, parece que ahora va a cooperar con él. Nuestra parejita va a su cita y ella le dice que está muy guapo y agradece el esfuerzo de llevarla allí. Así que nuestros tortolitos pasan una linda tarde divirtiéndose. Cuando suben a la rueda de la fortuna, él le pide perdón por los malentendidos y le muestra un anillo. Pero ella lo rechaza diciendo que aún no está lista y que no quiere un anillo. Solo quiere seguridad en su relación y no la siente con él. Sin embargo, él le promete que la esperará. Es el cumpleaños de Wen Lang y están preparando todo para la fiesta. Mubai prepara el pastel él mismo para que ella sienta que se esfuerza por su relación. Cuando su amigo está realizando el festejo y le va a decir que le gusta, ella recibe una llamada de Mubai para entregarle el pastel hecho por él mismo. Ella lo ve y le parece muy bonito y divertido. Él le da un obsequio y le dice que no es un diamante y que lo vea después de que él se haya ido. Cuando ella lo abre se conmueve hasta las lágrimas, así que sale corriendo a buscar a Mubai. El regalo es el collar que su madre le dio cuando era niña y él logró recuperarlo. Agradecida por esto, ella le pide que le ponga el collar y finalmente le da un tierno abrazo. Al día siguiente, la chica que está enamorada de Mubai le muestra a Wen Lang un collar que supuestamente le regaló Mubai idéntico al de ella, pero ella no le cree. Wen Lang va a tomar unas copas con su amigo y cuando se embriaga se recuesta de él. En ese momento, entra Mubai, los ve y ella le dice a su amigo que Mubai es un engreído y narcisista, pero él se va sin escuchar que ella dijo después que le gusta mucho. Mubai camina por las calles realmente triste por lo que ella dijo. Él pasa por su casa y la ve llegar con su amigo. Cuando ella entra, comienza a llover muy fuerte. Él se queda esperando que escampe, pero la lluvia es cada vez más intensa. La alarma de su carro se dispara y Wen Lang se despierta y abre la puerta justo cuando él está a punto de tocarla. Ella lo hace pasar y después de darle té caliente, nota que está enfermo, así que lo lleva a su cama y lo cuida. Pero él exagera su malestar para que no se vaya. Además, le dice que está aburrido y le pide que se acueste a su lado para conversar. Él le dice que la ama, pero ella se hace la dormida. Sin embargo, luego le dice que lo va a observar por un tiempo y él aprovecha y la besa. Luego la llaman urgente al laboratorio porque algo salió mal y cuando llega no era cierto. Es su amigo que le lleva flores y se le declara. Ella le dice que siempre lo ha visto como su hermano menor y no como algo más. También le dice que Mubai la espera y él finalmente acepta que ella sea feliz con quien ama. La salud de su padre sigue empeorando y ella va al hospital a verlo. Allí le entregan una carta de su padre con una declaración impactante. Allí él le pide perdón por el daño que le ha hecho y le agradeció porque él y su amado fueron los únicos que se preocuparon por su salud. También le dice que no mató a su madre, pero que destruyó todos sus experimentos por petición del grupo Shittai. Y esto la hizo trabajar tanto que murió. Además le dice que si la operación falla no sienta compasión por él porque no lo merece. Wenlan llora y se recuesta de Mubai mientras él la consuela. Resulta que el amigo de Wenlan es hermano de Shittai y este le pide que estropee el experimento de ella. Pero él no cede y le pide que actúe con honestidad. La operación de su padre fue un éxito y ella se pone muy feliz. Ella le dice a su amado que decidió perdonar a su padre y le cuenta también que su amigo le confesó su amor. Y él se pone muy nervioso y le pregunta qué le contestó ella. Ella le dice que le dijo que su Mubai estaba esperándola abajo. Así que él la abraza y la levanta muy contento. Shittai logra descubrir dónde está el tío de Wenlan y se disfraza de enfermero para inyectarle una sustancia que impide el correcto funcionamiento del experimento con el cual se puede despertar. Luego en la empresa anunció que la madre de Wenlan hizo un trato con él. Una firma donde decía que colaboraría con ellos. Por lo tanto todo el experimento debe ser dado a ellos como empresa. Wenlan y Mubai niegan todo lo que él dijo. Pero Shittai le dice que ella no tiene ninguna prueba de eso. Entonces el amigo de Wenlan entra con el tío de ella en silla de ruedas pero despierto. Y les indican que la madre de Wenlan nunca se interesó en firmar con ellos. Que eso es un engaño. Ellos le dan la estocada final con una grabación de su padre diciendo que le pagaron para arruinar los experimentos de la madre de Wenlan. Resulta que ellos sabían los planes malvados de este hombre y no permitieron que le hicieran daño al tío. Después de esto Shittai cae en un escándalo que hace que su empresa quede en la ruina. Y ahora nuestros tortolitos finalmente pueden vivir felices y tranquilos. Bueno eso creíamos porque un día cuando ella estaba en el laboratorio aparece Shittai con cara de odio. Y le dice que por culpa de ella lo ha perdido todo. Además la amenaza diciéndole que si no le da los datos de su empresa la matará. En eso llega Mubai y él la toma de Ren y le dice que la matará. Ella hace que él camine hacia atrás para buscar los datos que necesita y él se tropieza contra el toma corriente. Mubai furioso se lanza contra él y en medio de la pelea entre los dos lo noquean. Mubai cae y ella piensa que está bien pero luego ve sangre saliendo de su cabeza y este se desmaya. Días después él sigue en el hospital sin despertar y ella lo cuida y llora por esto. El asistente entra con un regalo para él y ella sale. Este le dice a Mubai que si no despierta se la llevará a su amigo y la conquistará. En eso él abre los ojos y dice que no se atreva. El asistente lo abraza emocionado y él le dice que le jugará una broma a su amada. Cuando ella entra se emociona de verlo despierto pero este no la recuerda. Ella angustiada lo abraza y le dice que es su esposa. Vego de observar bien ella se da cuenta que está mintiendo y le sigue el juego y se ofrece a hacerle unos masajes con bastante rudeza. Él se da cuenta que su mentira no sirvió y entonces la abraza y le dice que no lo hará más mientras ella llora de la emoción. Tiempo después nuestros tortolitos celebran una hermosa boda como debió serlo desde un comienzo. Él muy nervioso la espera y cuando finalmente hace su entrada ella se ve espectacular con su vestido de novia. Allí él coloca un video donde dice que la mejor decisión que tomó en su vida fue casarse con ella y que gracias a ella ahora ve la vida de manera diferente. Terminando así esta historia de amor con nuestros tortolitos dándose un dulce y romántico beso delante de todos sus familiares y amigos. Love from Divorce es un drama chino del año 2023 con una temática divertida y bastante entretenida que nos enseña la popular frase Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Sí amigos, nos alegra saber que la firmeza de nuestra protagonista hizo que él se esforzara por ganarse su amor y esto hizo que él la valorara como se lo merecía, haciendo que ambos tuvieran ese final feliz que tanto soñaron. Por eso si buscas un drama corto y divertido, Love from Divorce es la serie indicada para ti. Si eres fan de los K-dramas y te gustaría seguir viendo videos como este, no olvides suscribirte y darle like para que no te pierdas los estrenos de los próximos videos.